a todos qué tal cómo estamos empezamos otro directo como habíamos comentado este mes no sólo el mes que tiene el día internacional de las mujeres es el mes que celebramos el mes internacional de las mujeres cerveceras así que empezamos aquí otro directo ya llevamos el tercero directo este el primero hicimos con judith de imbrio además recordar que imbrio es un evento evento cervecero para profesionales del mercado que será al final de ese mes vale aquí está el mínimo qué tal y bueno aquí apetezca participar de imbrio entre en contacto con judith en su historia pero puedes entrar en instagram busca imbrio con dos n y buscar informaciones después de 31 de marzo empiezo entre uno uno y dos exacto además para que ahí estaré habrá la premiación de barcelona bien los premios exacto las medallas esto es interesante qué tal aquí julio laura qué tal cómo estás julio también nuestro coordinador sabía julio bueno estoy haciendo un repaso de los directos el segundo directo que hicimos fue con pink boot society la organización femenina cervecera global internacional que promueve la igualdad de las mujeres del mercado cervecero está en todos los países y aquí tuvimos una charla con ella una charla con ellas para hablar sobre cómo funciona la organización y también el collaboration que es como son eventos donde se reúnen mujeres para hacer cervezas artesanas y hay muchísimas cosas que ellas promueven durante todo el año así que formación al final para todas y colaboración mucha colaboración también porque para unir fuerzas fuerzas y hacer un trabajo de igualdad entre todos y todas del mercado cervecero vale y el tercero directo hoy vamos a hacer con sabía la academia de cerveza sabía es una escuela con teresa también ostras que teresa fue una mezcla de mujeres y la mujer también y que ya no contase su experiencia exacto en todo el mundo cervecero así que en realidad ahora sería el cuarto directo con verónica con verónica bondi que es italiana pero ya está bastante integrada aquí en españa hace mucho ella fue mi maestra en saber la academia cerveza ella es una crack experta en el mundo de la cerveza via sommelier hace cerveza y da clases así que si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta podéis aprovechar este es el momento y lanzarlas por aquí porque ella puede ayudar estar perfecta perfectamente mejor que nadie exacto estoy buscando a él aquí en directo a ver si aparece aquí está y no vamos a tomar una cervecita sí ya y se haremos las cervezas a ver si conecta ahí está verónica veo a tu cadera a tu silla hola verónica aquí estoy qué tal qué guay verte sammy así el niño también me alegro verte y ahora el niño también un placer verón sí sí qué tal qué tal sí muy bien muy bien gracias todo bien y estás de barcelona sí 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 estoy en barcelona muy bien qué tal cómo está todo en barcelona el clima todo bien bueno el clima la verdad en estos días fatales hace frío viento la verdad que no no tan guay como años anteriores digamos en marzo pero bueno esperamos que pase pronto pero hoy un viento increíble y también un poco de frío ah vale pues aquí murcia estamos una situación un poco diferente hoy es martes murcia murcia está toda naranja porque explícale un poco bueno es el la cadima viene el viento que trae la arena de sáhara de sáhara todo cargado de partículas de arena con nubes entonces se crea todo como naranja y estábamos todos y diciendo estamos en martes esto que es muy raro muy raro pero bueno bueno ya estamos aquí para pasar los vientos con una cerveza sí yo también mira como estáis con el la campaña del de cataluña pues yo también he pillado una cerveza catalana hay cuáles 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 bueno la reyes malos de cusfollin ajá sí 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 qué guay qué chula que es una imperial stout con ratafía toma ya qué buena empezamos empezamos ligeros digamos eso te iba a decir bueno yo había elegido una pius de garage beer de cataluña también sí sí está ligerito cinco gramos entonces bueno con el piso yo tengo aquí una para hacer también un poco de tierra de murcia una de yaca una sesón una ahumada que lanzaron con yaca hemos hecho con pink woods también el collaboration view day sí sí no veo la hora de probar de probar estas cervezas está ya disponible sí 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 hemos tenido también colaboraciones con concierto sí y con yaca cierto y ahora no 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 sí sí en octubre va a ser con gesta con mafe en como se llama la zona de en palencia palencia esto es en palencia pues genial así que hay muchas 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 colaboraciones de este año a lo largo del año que va a ser muy chulo para seguir con muchas actividades ya va a estar cargadito sí 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 bueno verónica quiero empezar darles nuevamente las gracias por participar directo con nosotros una alegría verte nuevamente hablar sobre sabias hablar sobre ti también obviamente porque como había hablado antes la introducción mes internacional de las mujeres cerveceras digamos no pero al final todos los días es un día para pensar en la igualdad no a luchar para que todos sean iguales en el mercado en cualquier tipo de segmento de mercado y aprovechamos ese mes para dar más visibilidad y hablar sobre la trayectoria de las mujeres cerveceras de España así que tenemos aquí una española italiana digamos no una italiana que tiene muchas bueno tengo saque más del sur sobre todo totalmente sí 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 me encanta eso de verdad porque tú llevas como a mí me encanta porque llevas como mucho tiempo ¿cuánto tiempo llevas aquí en Italia? porque yo creo ¿o historia? casi siete años prácticamente pues llevas bastante tiempo madre mía y una pregunta que nos gusta hacer ¿qué hacías antes de involucrarte en el mundo de la cerveza? mira yo soy bióloga y nutrióloga nutricionista y antes trabajaba como nutricionista he trabajado tres años entre Nápoles y Roma como nutricionista tenía una consulta privada luego en gimnasios, en hospitales también y vine a Barcelona para hacer un curso en desarrollo y innovación de alimentos para entrar en el mundo también de la industria de alimentación y finalmente acabé trabajando por una cervecera artesanal alimentación pero bueno haciendo cerveza y me encantó me encantó yo ya era o sea antes de venir a Barcelona era año y medio que bebía artesanal porque un amigo muy cercano se abrió justo un bar de cerveza artesanal muy cerca de mi casa y entonces allí descubrí el mundo de la cerveza artesana vine aquí, o sea aquí en Barcelona y o sea suerte, escaso, no sé me ha metido en el camino la producción de cerveza me encantó estar allí produciendo y haciendo mil cosas diferentes porque quien trabaja en un sector, en empresas también tan pequeñas sabe que se hace de todo y aprendí muchísimo y me encantó y el hecho que de poder seguir trabajando en el mundo de la cerveza también dando formaciones haciendo catas eventos y tal o sea me me tiene súper contenta porque es el mundo que más me interesa o sea la nutrición sí pero la cerveza más pero a mí la cerveza tiene sus nutrientes pensamos de esa manera ¿no? para multiplicar un poco tiene ahí su parte tiene vitaminas tiene fibras las que no están filtradas bueno oye el uso de unos ingredientes de calidad que también es importante sí, sí, claro sí, sí tiene copos de avena un poco de betaglucanos materia prima materia prima buena que te aporta pero al final mira la historia de la cerveza es como siempre ha sido antes un alimento ¿no? estamos aquí jugando un poco con tu profesión de nutricionista pero la cerveza surge como un alimento en la historia de su historia ¿no? exacto y pensad que antes o sea era más recomendable beber cerveza que agua porque como el agua estaba contaminada y por contra la cerveza bueno antes no es que se hervía pero sí que o con el gruito con el lúpulo sobre todo con el lúpulo al tener propiedades antimicrobianas pues era menos peligrosa que el agua sí, sí, sí genial y Verónica ¿cómo ha sido para ti la decisión de salir de trabajo de porque yo es complicado ¿no? salir de una carrera de nutricionista estar en gimnasio con todo esto y de repente decir madre mía qué pasión la cerveza y empezar algo súper diferente ¿ha sido difícil para ti este cambio? la verdad que no la verdad que no porque a mí lo que me fascina de la cerveza es que es una bebida tan diferente o sea que con cuatro ingredientes tú puedes hacer prácticamente lo que quieras ¿no? y hay más de 150 estilos la historia de la cerveza está tan relacionada también con el desarrollo del ser humano o sea que tanto por lo que es la historia por lo que es la parte de análisis sensorial por lo que es la parte de producción o sea hay un mundo increíble que me fascina y por eso también o sea yo en cuanto puedo hago cerveza en casa o sea en cuanto pueda o sea hago algo en producción porque es una cosa que me encanta y me encanta justo esto también o sea a mí lo que me fascinó desde el principio ha sido lo que con cuatro ingredientes que es agua malta de cereal lúpulo y levadura de repente entre comillas de repente tienes un líquido alcohólico ahí con gas o sea de estos cuatro ingredientes porque no es como la cocina sabes que dices ya si no eres yo que sé serra madriada o no sé quién más que hace sabes esterificaciones y cosas de estas exacto o sea tú por cuanto elaborado que sea si haces un salmón el plato tienes un salmón no es que tienes otra cosa cuando cuando haces cerveza no es así es esto a mí me fascina un montón es como magia al final dices es verdad el resultado que te da es otro ingrediente que tenías y además está buenísimo así que magia y poesía líquida como decía sí totalmente y te acuerdas cuál fue tu primera cerveza elaborada sí claro que me acuerdo yo era bueno es que yo también la primera cerveza que hice fue algo súper curioso porque quise utilizar el lugar que levadura habitual la levadura madre con el que se hace pan entonces yo tenía levadura madre en Italia y la tuve durante años porque esta es una cosa que prácticamente o sea tienes que cuidar de ella más que un cachorro por ejemplo porque lo tienes que alimentar y tal bueno es un ser vivo la levadura y prácticamente te di pedí por aquí si alguno una panetería o alguien tuviera una levadura madre porque hacerlo desde cero luego tardas un montón para que luego sea o sea que pueda ser bueno activa de verdad entonces sí que encontré un napolitano él también como buena persona del sur que me ha dado un trozo de levadura madre entonces yo durante meses preparé esta levadura madre para que tuviera luego la floculación bueno unos índices que hubieran podido fermentar la cerveza entonces quise hacer como una pizza líquida entre comillas porque utilicé la levadura madre para fermentar y también aromaticé con albahaca ostras que guay Verónica que creativo sí y sí me gusta experimentar un poquito de hecho ahora la semana pasada hice una con Romero es que a mí las especias me encantan sí me parece súper interesante porque además la cerveza es una bebida gastronómica también y pega muchísimo a esas cosas por eso has elegido la cerveza que lleva ratafía aunque porque la ratafía me gusta mucho claro se hace licor con esa hierba sí hay como no sé 12 o 15 hierbas diferentes que además se recolectan en un tiempo definido de no sé qué el licor de la herida que está muy bueno buenísimo sí sí qué guay y con olegasa de España una pregunta que tenía yo y la primera salió bien la primera mira salió bien sí y la única cosa que al cabo de como dos meses y medio tres se oxidó un poquito porque allí sí que bueno no lo sabía pero al meter las especias con a temperatura más caliente y no solo en fermentación pues se oxidan más más rápidamente entonces pero bueno como que hice 50 litros acabó muy rápido fueron las últimas botellas que me he podido dar cuenta que hay mucha gente que dice la primera hice tal y fue un desastre y entonces hay mucha gente que la primera recuerda sobre todo porque tenía virus y luego dicen vale no esto me ha salido mal ahora vamos a hacer otra cosa entonces bueno y es genial que salió bien a la primera también tenías ahí mucha mucha parte ya que conocías ¿no? técnica para poder aplicar sí es que yo empecé sí porque yo empecé directamente la cervecera de hecho allí hice mi propia la primera cerveza porque me dejaron mucho mucho espacio para experimentar qué guay qué guay nos tomamos la muchísima libertad oye ¿no has abierto la cerveza para que brindemos? sí ahora 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 la abro sí que me da cosa porque yo no paro de beber yo también y digo oye la pobre está ahí seca entonces yo te mientras tú te sirves la cerveza yo quería saber un poco tu tu comparación un poco con el mercado de Italia cheers salud cheers yo tengo un poco de curiosidad de comparar un poco mercados me encanta porque yo vine de Brasil y ahí también trabajaba con cerveza artesana mafios que vienen de Colombia e Italia ¿cómo está el mercado de Italia y cómo tú lo comparas actualmente con España ¿cómo está la situación entre los dos? mira en Italia por ejemplo sí que siempre ha habido más variedades de cervezas internacionales o sea que en cualquier bar te encontrabas Heineken Leffe por ejemplo o yo que sé Katsberg bueno poco de todo ¿vale? cosa que aquí no así o sea es poco tiempo que llegan cervezas más internacionales digamos ¿por qué? porque hay unas cuatro referencias de grandes marcas pues que tienen mucho mercado en Italia sí también hay dos o tres pero también hay mucha influencia de los mercados extranjeros entonces hay muchas cervezas de importación también por ejemplo el mercado artesanal empezó un poco antes que en España entró o sea desde Estados Unidos entró antes en Italia y luego y luego aquí pero también es verdad que la cuota de mercado de cerveceras artesanas más o menos o sea es poca no es parecida a la de a la de España porque es ligermente más elevada pero también no es no es tanta pero hay muchísimas cerveceras artesanas hay también muchos el beat attraction y muchos eventos que son muy reconocidos algunos que hacen en Roma otros que hacen en en una región que se llama Emilia Romagna o sea hay mucho mucho movimiento también de de cerveceras artesanas que están que están muy buenas y perdón que que os perdí decía que además está el estilo Grey Pale ¿no? que creado por los italianos sí el Italian Grey Pale bueno ha habido un montón de controversias sobre este estilo porque el BJCP quería quitarlo luego sí que se ha mantenido pero bueno hay el Italian Grey Pale y luego también en en las Grey Pale normal o sea si en Italia ni nada con lo cual diferencia no hay o sea no está muy muy bien explicado cuál es la diferencia aunque en la en la guía BJCP del 2021 yo me acuerdo porque la primera cerveza italiana artesana que yo he probado al menos en su momento consideraba italiana era Birra del Borgo porque la empresa que trabajaba en Brasil teníamos un clube internacional de cerveza de diferentes países y un mes llevamos cerveza de Birra del Borgo y fue súper interesante y había otra que ahora mismo estoy aquí luchando y mientras tú hablas para recordar y no me acuerdo pero era una botella similar a Birra del Borgo que la botella es muy auténtica de Birra del Borgo pero ahora no me viene la cabeza pero bueno me acuerdo hay el verificio del léremo algo que se puede encontrar en Brasil la verdad no no lo tengo presente en cuanto a distribución pero es que la empresa que yo trabajaba además de era como importadora entonces traíamos cervezas de Australia de España de muchos países e intentábamos ser lo más artesano posible yo creo que en su momento Birra del Borgo era un poco más pequeña que lo que es ahora porque Birra del Borgo es un poco más grande ahora ¿no? sí 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 vale bueno fue mi primera experiencia así que yo me acuerdo con mucho cariño de su momento de hablar de Birra del Borgo me parecía muy interesante hay un comentario que yo creé en el chat ¿vale? que dice las cervezas italianas triunfan en nuestro local pero me dicen que las cervezas de arena por lo general son más suaves ¿los italianos tienen cultura de cerveza fuerte? a mí me gusta mucho jaja es que bueno depende depende de qué tipo de cerveza es porque sí que la rubia puede ser que ser con un cuerpo más más ligero pero eso depende un poco del tipo de cerveza por ejemplo en Italia también las modas las modas cerveceras he visto que son ligermente diferentes porque como aquí ha habido el boom de las GESI para las NEIPAS y tal en Italia también pero no tanto o sea ha sido un poco más moderado mientras lo ha sido un montón que ahora de hecho está pillando terreno aquí también ah vale mira y qué interesante a mí me encanta también lo que comentabas tú al principio de hace cómo se utiliza a mí los viernes de en su momento me acuerdo que había algunas cervezas que los mencionaban mucho de utilizar como hierbas locales cosas que representan mucho el tejo ¿cómo se dice el tejo entonces? el terreno local el terruño exacto eso me parecía muy interesante también ¿es algo característico de las cosas de la cerveza italiana o tú crees que es algo específico? no yo creo que se suele utilizar un poco esto como tenemos muchas especias además o sea para distinguirnos para tener también más contacto con el territorio y todo es habitual igualmente sí vale y ahora hablando un poco más de Sabía porque aquí también tenemos la representación de Sabía que la Academia de Treveza yo hice mi formación esto era yo hice mi formación con vosotros que fue una experiencia espectacular en tiempos de COVID hace toda la formación online fue bastante intenso pero muy entretenido porque tengo que decir que vosotros sois súper atentos y fue todo tan interesante tan tengo que decir que yo también lo disfruté lo disfrutaba porque yo le daban todas las cervezas y luego yo la noche era bueno que habéis probado hoy porque la clase era súper guay de Qatar llegaron todas las cajas con todas las cervezas para hacer la formación está bien explicado yo hice el curso de Vier Sommelier de Zambia y al final se envía unas cuantas cajas de cervezas diferentes para que los estudiantes puedan probar diferentes estilos de cervezas durante las clases y por eso estamos comentando aquí a la gente que está conectada que mientras yo terminaba cuando terminaba yo la clase y sobraba cerveza él tocaba a él la segunda parte a quien le interese empezar y tener nociones de Vier Sommelier y poder dedicarse incluso a ello y adquirir más conocimiento ser más profesional es una forma genial de poder aprender de acabar con un diploma de tener un reconocimiento de incluso hacer cerveza que hicisteis claro hicimos una cerveza y la sesión que hicimos ¿no? sí la sesión está genial y bueno que sabéis sois uno de los precursores y de los lugares que puedes hacer una formación y salir con un título yo quería saber ¿cómo tú empezaste en Sabía? contanos un poco tu historia con Sabía bueno yo empecé contestando una oferta de trabajo la verdad así así tal cual y fue bastante divertido porque prácticamente yo estaba buscando algo para volver o sea porque yo estuve dos años y medio en la empresa de cerveza artesanal y luego cambié pero quería siempre volver en el mundo de la cerveza o sea fui en otra industria de alimentación pero el mundo de la cerveza o sea lo tenía aquí que quería volver quería volver y nada vi una oferta de trabajo en Sabir y yo me acuerdo de hablar con Julio que Julio estaba justo en Barcelona en aquellos días e hicimos prácticamente una me hizo la entrevista y todo y yo que tenía miedo de volver en el mundo de la cerveza pero me fascinaba que no sé una empresa diferente de elaboración y tal y me acuerdo que aquel día me fui a jugar un torneo de voleibla y mientras un partido y otro decidí y llamé Julio y dije sí vaya acepto que voy que bien que bien y cómo ha sido y cómo fue cómo fue ese cambiar de hacer cerveza y empezar a enseñar porque también es diferente es como una cosa que tú tengas los conocimientos y los tenga para ti otra cosa y tú crear todo el proceso y transmitir esto para que se aprenda ¿no? Bueno, claro es otro tema totalmente pero bueno yo me formé también en Sabir y también me he formado en la Universidad de Alicante he hecho también un curso del Institute of Brewing and Distilling que es una prácticamente es una formación que se hace online en uno de los centros más reconocidos de Inglaterra y también allí o sea me esto es un curso de cinco niveles al tener ya experiencia puedes entrar y al segundo me cogí prácticamente el diploma en el General Certificate en Brewing y constantemente me formo o sea haciendo sí, sí haciendo o sea de alumna a otros cursos de cata de alumnas en otros cursos de cervezas o sea esta es una formación continua de hecho también o sea es con Pink Boots me gusta muchísimo esta sinergia que hay entre las compañeras porque nos apoyamos mucho y también intentamos crecer juntas y hay becas por un lado becas por otro lado y nos aconsejamos entre nosotros también de hecho por eso este año me me ha me ha hecho muchísima ilusión poder otorgar una beca con con Sabir a Pink Boots por una plaza en el curso de sumillería de cerveza que de hecho está está disfrutando ahora ahora Toñi sí qué guay sí qué guay y son todos empezamos este año es la primera beca para con Pink Boots este año sí ha sido la primera porque los otros años prácticamente no no hemos hecho en tiempo digamos para sacarla porque hay que hacer una comisión generar bueno una documentación y todo y nos hemos movido con con antelación y hemos podido sacarla adelante claro claro lo importante es dar el primero paso y hacer colaboraciones que yo creo que es algo súper interesante y además como tú ves hoy tú que profesionalizas tantas personas ¿no? el curso de 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 es algo que sin parar siempre hay cursos entonces estáis siempre activos ¿ves que las mujeres se interesan cada vez más por la profesionalización? ¿cómo tú ves ese trozo de mercado y la parte de las mujeres? mira veo que siempre hay mujeres interesadas la cosa es que algunas veces no o no se atreven no creen que no pueden o cosas así sobre todo en lo que es yo que sé también producción en el curso de sumillería bueno estadísticamente hemos tenido más hombres que mujeres esto esto sí pero también es verdad que yo creo que hace falta tener un poco más de representaciones femeninas que sean caras visibles también del sector de hecho creo que lo que estáis haciendo vosotros este mes es algo súper importante os agradezco muchísimo también la invitación y todo y que hayan podido participar Judy Teresa Carol Elena o sea Lorena también o sea porque estas son profesionales muy buenas y que llevan además muchísimo tiempo en el sector y era era momento también de hacerlas visibles esto seguro porque uno lo puede dar un poco por sentado ¿no? si hay hombres y mujeres pero en verdad no es tan así todavía hace falta poner un poco más de énfasis y no digo o sea bueno esto se ve un poco en los concursos donde uno va de juez y ve que más del 50% de jueces son hombres y no hay mujeres así que no hay mujeres humilleras de cerveza pues si hay pero no son caras visibles claro sí 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 completamente de acuerdo yo creo que es lo que habíamos hablado con todas en los otros directos que un tema que a mí me llama que me llama la atención es la representación por ejemplo se habla mucho de que una niña pueda ver una mujer astronauta una mujer científica que una niña o una adolescente pueda ver que mujeres trabajan en el mercado cervecero ¿sabes? y romper un poco el estereotipo de que cerveza y mujer es la imagen sexualizada de los años 90 ¿sabes? visibilidad exacto corta esto visibilizar la profesional que hay visibilizar mucho nosotros por ejemplo hay algo que no por ¿cómo hacen? por ay no me sale ahora la palabra moral o como decimos por ética nuestra no no escogemos cervezas nunca que tengan una imagen de mujer sexualizada porque creemos que no ayuda al sector a dar una imagen de igualdad hay la imagen de que todos al final pertenecen al sector y participan de la misma manera en un lado y en otro entonces sí que es algo desde el principio y también tenemos que decir que no se encuentran ya o sea nos ha pasado con alguna alguna referencia nos ha pasado que hemos dicho no porque no es algo que nosotros se identifique con nuestra forma de ser pero también es verdad que ya no se encuentra de esa manera como podía pasar hace no tanto tiempo sí, sí, no esto es verdad y además o sea estereótipo más un estereótipo es a las mujeres no les gustan las cervezas negras y aquí estamos exactamente no hace gracia porque yo mis amigas miren mi hermana muchas amigas que les pongo cervezas tostadas cervezas muy pues de Opelbock o cervezas Porter y les encantan y dicen me gusta mucho más esta que me ponga una rubia no yo prefiero así así que al final sí pero es su hermana yo hablo de su hermana en todos los directos de Biosapia es para mí el caso de éxito de convertir de una persona cervecera porque a ella no le gustaba la cerveza industrial por el sabor de una rubia normal y recorriente no le gustaba de repente se da cuenta de la de la ahumada de la Rouch Beer la Rouch Beer en una casa y alucinó y ha decidido que esta era su cerveza su estilo favorito la Rouch Beer y ahí fue Marce y ahí empezó pero ella es un ejemplo de que al final no has probado algo que está afín a tu gusto has probado algo que te encontrabas de forma general en un establecimiento pero que pues no era lo que a ti te gusta y cuando le das a otra cosa diferente y te opta es que esto sí sí y otra frase que repetimos en todos los directos que hemos aprendido con Lorena y Irvin y yo hablamos mucho es que muchas veces cuando una persona nos dice que no le gusta la cerveza repetimos lo que Lorena nos dice no es que no te gusta la cerveza es que no has encontrado la cerveza todavía no has encontrado tu estilo sí, sí totalmente es que hay más de 150 estilos diferentes o sea esto lo decimos también también siempre de hecho tenemos por ejemplo un curso en Sabir que se llama mucho más que IPAS porque claro como hoy en día solo se ven IPAS NEIPAS GECITAN SAORIPA no sé qué no sé cuánto pues es que hay un mundo más allá de las IPAS y entonces hay que descubrirlo de hecho sí o sea hablando también de los cursos que ofrecemos aparte de de lo de BIRSOMELIER que bueno tú Samny que has participado has visto que es profesionalizante es bastante intenso también ¿no? exigente me doy cuenta no sé tenemos también cursos como de introducción a la cultura cervecera como el Sabir Troy y cursos monotemáticos también de cerveceras pero de la cerveza digamos de la escuela centroeuropea o sea cursos diferentes con niveles diferentes aparte bueno del curso de maridaje con cerveza que hace Álvaro esto sí es esencial que es increíble bueno pero porque allí es otro mundo además el mundo del maridaje con cerveza es increíble yo quiero una pausa solamente para enviar un saludo a Julio que está comentando aquí siempre orgullo de mi compa Vero y había comentado saludos a nosotros también gracias bueno era un complemento a nosotros yo no voy a leer que me quedó saludos a los chicos de Visapien soy fantástico muchas gracias gracias por reflejar el panorama bueno gracias a ti exacto todo lo que yo he aprendido con Julio y con Vero y Sonia Pauquet que aquí dice bravísima la cervecera exacto bravísima lo pone en italiano y a mí a mí me encantaría hacer una clase presencial de las de cata de maridaje con vosotros porque es un tema que nos encanta de enviar y hablamos muchísimo sobre eso porque además de hablar sobre cerveza creo que también el mercado cervecero tiene que abrazar cada vez más el concepto de cerveza es un producto gastronómico tenemos que enseñar a la gente que mola mucho una cerveza ser algo informal que es algo de tomar en un bar en una situación informal y no pasa absolutamente nada pero la cerveza va más allá es un producto gastronómico y cuando hablamos de cata y combinaciones con platos es algo que es un universo completamente distinto ¿no Verónica? sí, sí totalmente y además como tiene un abanico sensorial mucho más amplio que el vino y estamos más acostumbrados a maridajes con vino es aún más sorprendente porque la cerveza la verdad que puede maridar con un montón de platos que con el vino pues chocan por ejemplo sí y esto es muy guay es muy curioso y sobre todo o sea hoy en día que ya el consumidor el cliente final ¿no? o sea la persona como que puede ser nuestra hermana nuestra madre nuestro hermano ¿no? mi primo lo que sea ya es un poco más receptivo va en lugares y pregunta ¿qué cerveza tienes? y algunas veces es una pena donde o sea ir en un sitio donde comes bien y preguntar ¿y qué cervezas tienes? ah no dos o tres referencias y hasta cuando por contra tal vez tiene una carta de vino muy larga y si quieres cerveza pues no tienes no tienes elección pero esto está cambiando o sea también los hosteleros lo están viendo y están buscando también más referencias nacionales internacionales locales o no también creo que tanto para las grandes compañías que para las pequeñas cerveceras o ni siquiera tan pequeñas entrar en el mundo de la hostelería bajo ese concepto que la cerveza es un producto gastronómico y que puede ir más allá del del consumidor que solo quiere probar novedades o del consumidor que solo bebe artesana o algo entrar también con otro concepto con otro argumento también abre la posibilidad de ventas la posibilidad de adicionarse a todo el mundo esto tanto si eres una grande compañía o pequeña creo yo eso es sí 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 otra por ejemplo estábamos hablando con Peaky Boats la chica decía hay que ofrecer la cerveza sana a la hostelería y decir es una manera también de subir el ticket medio de una comida de una cena para que la hostelería también vea con interés y de diferenciarse de demostrar el interés por la calidad por dar un servicio diferente por acompañar siempre su producto de lo mejor de la mejor cerveza de mejor vino al final te destaca un poco y hace que tu local también sea diferente exacto otra cosa que es perdón no no dime no que digo que otra cosa que es muy importante también cuando transmitimos esto a los teleros es no solo esto ir un poco más allá también a la hora de vender el producto y hablar también del cuidado que hay que tener con la cerveza porque la cerveza es una bebida que se oxida que se enciende a la luz a la temperatura entonces estamos acostumbrados a entrar en un restaurante en un bar y ver una nevera con los vinos o con los vinos abiertos puestos en una temperatura tal no sé qué la cerveza en el imaginario común tiene que ser fría o helada y ya está copa helada y nada más y no es así y también exigir que los teleros o sea tanto como o sea si somos si en este caso no lo soy pero si soy una cervecera exigir que mi producto se almacene se conserve y se sirva de una cierta forma pero también yo como cliente exigir que se sirva de una cierta forma porque se tiene que tratar bien también el producto porque si no toda la cadena pierde de valor exactamente o sea yo por ejemplo puedo hacer una cerveza súper buena pero si tengo el control y a menudo pasa así solo hasta un momento de la distribución y luego pierdo ese control y yo que sé hago una cerveza que tiene que respetar la cadena de frío no se respete y tal al final yo he hecho una cerveza súper buena pero llega al consumidor en malas condiciones y esto no es bueno para nadie no es bueno para el consumidor porque se lleva una mala experiencia no es bueno por el hostelero porque está vendiendo un producto que no tendrá rotación porque no gusta no está bien para mí porque luego no me la van a comprar más y bueno todo eso yo creo que es todo parte de una cultura cervecera que va más allá de cómo se hace una cerveza cómo se vende una cerveza cómo se despacha una cerveza es un poco todo lo que hay alrededor de esta de esta bebida que tanto nos gusta sí totalmente de acuerdo se hace un comentario aquí creo que lo había comentado antes aquí también Carlos Alonso Raya que dice el curso que tenéis de Virsomelier hace que los alumnos prueben estilos que no probarían de otro modo es que es que hay más de 150 cervezas yo creo que nuestro diferencial también está un poco un poco en esto que aparte que el curso se basa todo en el análisis sensorial o sea que no hacemos una división de los estilos de cervezas por escuelas sino por análisis sensorial porque lo que creemos es que un sommelier va a trabajar con los sentidos entonces hemos dividido digamos los estilos en parámetros sensoriales que son más visibles más evidentes digamos en aquel estilo que obviamente como decimos siempre esto es opinable obviamente porque hay estilos que podrían encajar en dos parámetros sensoriales diferentes pero bueno esa es nuestra visión y además aceptamos comentarios y sugerencias obviamente de los alumnos pero la historia de una de una o sea dividirlo por historia o por lugar nos ha parecido que le quitaba un poco de importancia en verdad líquido porque finalmente porque finalmente la historia de las cervezas inglesas bueno yo eso me lo puedo aprender de memoria pero saber explicar y te lo aprendes pero lo otro al final te da una visión el enfoque sensorial sensorialmente unos estilos y tiene como más también para aprender es mejor es como lo vas a entender muy bien porque es también más práctico también por ejemplo es también más práctico y creo que la diferencia de la parte de eso es que se prueben se prueben también muchos muchos estilos diferentes y claro y Carlos sí con el comentario Carlos Alonso también ha dicho lo de la temperatura es porque a más temperaturas se darían cuenta de que son terribles las de las macro bueno las industriales bueno es verdad que la temperatura no la aguantan igual a menos a menos temperatura pues se notan menos aromas bueno es como cuando nos comemos una croqueta desde la de verano a una recién salida de la seguidora obviamente todo sabe menos a menos temperatura mira Francisco dice ¿qué opinas de la asociación española de sommelier catadores de cervezas? esta es una asociación que existe de la que hago parte también de Francisco Patiño Bosco sí que no conozco que no conozco de persona me parece que es en Madrid y es un compañero de una de 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 una asociación de bir sommelier y catadores de cervezas que yo en verdad conocí hace poco menos de creo menos de un año sí seguramente menos menos de un año creo en octubre y que somos muchos profesionales que trabajamos en o sea casi todos profesionales que trabajamos en el mundo de la cerveza tanto en grandes compañías como en pequeñas tanto bares o distribución elaboración hay un poco hay un poco de todo comunicación también y la verdad que me gusta mucho aunque porque es una asociación muy activa cada mes hacemos como una 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 quedada por ahora hay dos sedes una en Madrid y una en Barcelona depende un poco también del número de los inscritos o sea hay en toda España pero en los centros donde hay más inscritos pues nos vemos nos vemos allí intentamos quedar una vez a la semana y también estamos pensando con esta con esta asociación de hacer cursos para nosotros y para ¿y cómo se hace parte de de la asociación? me parece súper interesante sí bueno hay un presidente que se llama Guillermo y bueno Sammy luego en privado si quieres te paso el número y te escribo y ya y te lo digo sí sí yo yo lo conocí en Instagram también o sea que para mí también ha sido algo algo nuevo lleva ya algunos años la asociación pero yo llevo muy poco muy poco dentro la verdad menos menos de un año seguramente pero es interesante bueno como todos los grupos de cerveza o sea a mí también es un mundo que me encanta porque hay una una cercanía con la gente que está dentro del sector que es que es brutal también en los grupos de cerveceros caseros por ejemplo de lo que hago parte o sea hay una cercanía unas ganas de ayudar de compartir conocimientos increíble y esto y esto me encanta del mundo de la cerveza pero aquí por ejemplo en estos grupos también ya que estamos en el medio de la mujer cervecera pues yo casi siempre soy la única la única mujer ahora en el en el grupo de la asociación de Bir Sommelier pues no hay más hay más mujeres eso sí 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 pero en algunos grupos de cerveceros caseros o sea la cantidad de mujeres es muy baja y yo dudo de ser la única mujer que hace cerveza en Barcelona ahora en casa que si alguien está por aquí pues contactarme yo tengo cerveza yo veo que ha entrado aquí la asociación en el directo es que pronto hablamos y una pregunta pero ya que estamos hablando de hacer cerveza tú tienes algún estilo de cerveza que todavía no has elaborado y tienes pendiente o muchas tienes de elaborar sí quiero hacer una goce ¿ah sí? dime un poco el reto de hacer una goce ¿qué sería lo más difícil de una goce o no hay es como no es el perfil del agua el perfil del agua es la cosa que es el el diferencial totalmente sí sí y también es es difícil controlar el agua o sea que o sea es difícil tú si usas agua de red pues coges una muestra pagas 80 euros la envías a un laboratorio para que te haga el análisis y luego de allí la modificas pero en esto de o sea o si tienes una 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 osmosis por ejemplo que que te cambia un poco el perfil del agua de red también es aún mejor además pero si el perfil del agua jugar con el perfil del agua yo creo que la cosa más difícil porque los minerales hacen mucho claro vale pero actualmente hablando sobre el tema agua porque es una es algo que nadie se da nadie se da cuenta y las cartas de via sap yo al menos intento siempre destacar el agua porque parece un poco como tontería mencionar pero aquí representa más 90% de la cerveza hay que tener un cuidado es excepcional con sales minerales todo este equilibrio que tú estás ahí mencionando y intentamos desacabar las cartas actualmente las cerveceras ellas ya poseen también herramientas donde ellas pueden filtrar y equilibrar las sales minerales del agua o cómo funciona en el proceso de elaboración más o menos digamos no bueno todas las cerveceras modifican el agua o sea o tienen un sistema de osmosis o lo que sea pero el perfil de agua es obvio que se cambia también yo estuve en una o sea estuve de visita en una en una cervecera artesanal de aquí que ellos por ejemplo pillaban el agua del bueno de una fuente y la almacenaban y utilizaban esta agua pero o sea es que el agua se tiene que modificar si quieres hacer una IPA si quieres hacer un estado o un aborto ahora tienes que modificarse o sí o sea además si quisieras utilizar el agua de Barcelona para hacer cerveza pues estarías jodido porque es malísimo es muy mala yo iba a comentar esto que la gente muchas cerveceras utilizan el agua el comentario que utilizamos el agua del río de la ciudad del río del río del río es súper poético es súper bonito decir esto como utilizan los ingredientes locales pero a nivel digamos de procesos este agua no es que es un agua directamente utilizada para hacer la cerveza pasa por un proceso bueno pero depende depende porque en algunos estilos puede ser que utilicen el agua así tal cual que le vaya bien claro para el estilo sí sí dependiendo del estilo puede ser que utilicen el agua así sin modificarlo esto depende siempre del estilo de cerveza pero claro si quieres hacer una cerveza más maltosa pues tienes que cambiar el perfil de agua bueno es recomendable luego cada uno puede hacer lo que desea pero eso es interesante porque al final tenemos en el mundo de la cerveza una libertad y una amplitud de creatividad que podemos jugar con muchísimas cosas y además o sea el hecho que existan estilos o sea esto no significa que tienes que ser estrictos y regirte o sea y tener esto yo quiero hacer este 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 estilo si o si bueno hay gente que quiere que es muy así como los alemanes muy puristas pero oye en los concursos de cerveceros caseros pruebas como juez cervezas que dices que flipada increíble que porque la gente hace lo que quiere entonces le pone tal le pone guay que algunas veces no tiene sentido pero otras son cosas muy interesantes se aprende mucho también de gente que hace cerveza en casa un montón un montón porque hay gente que tiene una creatividad brutal brutal y yo veo gente que de repente dice amo porque yo he leído que yo que sé en el 1200 hacían esa cerveza así entonces he intentado hacerla yo también o sea cosas muy muy guay totalmente totalmente y yo creo y eso es algo que yo digo por ejemplo estábamos comentando en el otro directo que nosotros por ejemplo podemos entrar en los mundos de las otras bebidas como del vino de whisky de todo esto pero las otras bebidas no se penetran mucho en el mundo de la cerveza para hacer esa función como por ejemplo nosotros podemos envejecer una cerveza en un barril de vino o un barril de burgo todo esto yo creo yo creo que nosotros tenemos aquí un abanico mucho más amplio de sabores y de creatividad que es brutal ¿no? sí bueno porque bueno si lo comparamos con el vino finalmente tenemos unos ingredientes demás que hacen la diferencia obviamente pero mira yo he dado una una clase de o sea beer versus wine en una escuela de hostelería junto a otros compañeros una sumiller de vino y también bueno un gran compañero que ha trabajado durante muchísimos años en desarrollo e innovación de recetas cerveceras y hay o sea y este mundo en comparación lo del vino y la cerveza es brutal y poder hacer una cata junto de cinco vinos con cinco cervezas ha sido increíble aunque porque por ejemplo hoy en día que están tan también de moda los vinos naturales que tal que cual finalmente estamos hablando también de levaduras salvajes entonces vamos a encontrar los mismos matices aromáticos algunas veces en un vino natural y también en una cerveza de fermentación espontánea o sea todo lo que es el mundo de bretanomices con estos aromas funky tan peculiares o sea hay veces que los encontramos también en la cerveza o sea los encontramos en la cerveza que hasta hace dos años era súper raro ahora ya no bueno aquí en España porque luego si vamos en Bélgica eso es súper normal obviamente pero digo aquí en el mercado en el mercado español y son los mismos matices que encontramos también en algunos vinos naturales que me parece me parece súper interesante también bueno es que es muy diferente la cerveza tiene el contraste con el dulzor y el amargor el vino tiene cierta acidez o sea sus matices muy diferentes la cerveza es una bebida carbonatada el vino no y pues hay hay mucha diferencia pero digamos que no son dos mundos tan diferentes sí sí que sí que lamentablemente siempre se ha visto el vino como una bebida como más elitaria como más así de bueno más elitaria más gastronómica donde el cliente pues se quiere o sea se gasta también más dinero en esto pero esto porque ha habido siempre mucha más cultura de vino que cultura de cerveza esto depende de muchos factores obviamente porque el vino naturalmente digamos está muy arriesgado arriesgado con con el el la proximidad digamos ¿no? entonces donde viene la uva y tal y no sé qué y la cerveza un poco menos sí pero eso en línea general porque luego si queremos hacer los tiquismiquis y queremos hablar de agua pues el agua siempre ha marcado los estilos de cervezas si queremos hablar de lúpulos según la proveniencia del lúpulo tenemos aromas diferentes luego que todo luego se pueda importar y tal es algo diferente pero argumentos hay también porque hay también no sé aquí en Cataluña el proyecto del Ovilot que me parece algo increíble fantástico que es de verdad cerveza kilómetro cero donde hacen donde maltean donde se han gastado un montón de años para tener cultivos de lúpulos que que puedan rendir y que puedan ser utilizables para hacer cerveza y ya el hecho de maltear y obviamente tienen su propia levadura y utilizan el agua de almaceles y tal o sea este proyecto es algo increíble por ejemplo y allí qué quieres decir por ejemplo más kilómetro cero de esto nada total aquí te preguntan a ver que qué te seduce más si una Imperial South Barrett o Barrica o Barley Wine en Barrica yo digo que ahora es el momento para mí de las Imperial South ya llegará también o volverá más bien el momento de las Barley Wine que de hecho tengo justo una de los bilotes en la nevera ahora que estamos hablando de los bilotes tengo una aquí ya de hecho esta casi se acabó puede ser que la vaya a abrir pero pero sí por ahora Imperial South sí aunque sea aquí me gustan las cervezas poco alcohólicas me gustan mucho o sea Goze Sesón Berliner Weiss me encantan y las que tienen también poco alcohol digamos vosotros qué estilos preferís bueno sé que depende del día de los momentos al final es un poco lo que tú has dicho también ahora estoy en un momento que me apetece mucho y estoy muy por las Imperial South como tú has dicho eso a nosotros nos pasa un poco igual a mí hay momentos que me apetece muchísimo una South o una Porter y no sé de noche cuando hace un poco más de prío pero luego hay otros momentos que con alguna comida como nos gusta mucho según lo que vayamos a comer tomarnos una IPA porque vamos a tomar una pizza entonces como que nos apetece maridarla así pero siempre que vamos al fin de salimos a la tienda viernes y decimos qué cerveza le vamos para el fin de 50% de las cervezas que le vamos son perestados son perestados y las otras 50% son una mesa de alguna cosa porque sabemos siempre hay algo IPA o alguna así que también para comer para comer acompaña mucho y alguna más como has dicho tú de menos la vacía un poco más ligera que también para un aperitivo o algo así te va genial sí, sí, sí yo creo es que me gustan todos los estilos prácticamente pues es complicado porque sí, esto es porque finalmente las pruebas que te gustan y sabes en cada momento puede ir bien tal cuando llegas al calor pues la imperial estado no la tomamos igual a mí por ejemplo la la sesón me encanta también y la verdad bueno el estilo preferido en absoluto o sea el estilo la familia son las cervezas de fermentación espontánea muchísimo muchísimo porque todo lo que es ácido pretanomíces pediococcus y todas esas cosas todos esos bichitos raros me encantan de hecho no veo la hora que venga el 2 de abril que aquí en Cataluña hay un un festival que es el Rustic and Wild Festival en la Garrocha donde son solo cervezas de fermentación mixta y salvaje sí sí qué chulo mucha curiosidad y muchas ganas de ir a probar las cervezas que se presentarán pero claro esas cervezas también pues tienen su bueno para mí todos los momentos pero es verdad que son cervezas un poco más difíciles pero por ejemplo esto es otro argumento como lo del vino aquí o sea cerveza de fermentación espontánea una cervecera de la Garrocha que te ha seleccionado la levadura de las flores del parque nacional de la Garrocha pues yo creo que allí conexión con el territorio esto aparte el Ovilot por ejemplo conexión con las levaduras propias del parque natural pues me parece que sí la Malta puede venir de Alemania de donde sea pero la levadura que además es algo súper caracterizante su trabajo y su aportación lo hace lo hace bastante sí sí totalmente madre mía tendríamos que hacer un directo parte 2 para hablar sobre el mundo de fermentación espontánea porque mira ya pasamos de una hora y diez minutos por eso no quiero tomar mucho tiempo y porque yo además para terminar quería hacerte dos preguntas que hacemos siempre a nuestras invitadas que es un poco la previsión y sueños objetivos sobre el mundo de la cerveza como tú Verónica como sommelier y maestra ves el mundo de la cerveza dentro de cinco años aquí en España más o menos digamos en España Mira yo creo que que el mercado de la cerveza bueno se va va a ser bastante estable todo lo que es las cervezas rubias las pears negra y tal de toda la vida pero sí que va a haber bastante más aún más variedades de gente que ya pide más cervezas o sea que se encontrarán muchas más variedades mucho más estilos y que también la presencia por ejemplo de lo que de lo que de lo que son cerveceras más pequeñas o locales o tal tendrán un poco más de 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 espacio lo que creo o sea en cinco años no sé pero lo que ha sido el boom de novedades sobre novedades sobre novedades que ha habido en los últimos tres años puede ser que pare un poco creo yo y que también va a haber muchas cosas se verán también y se exigirán yo que sé en distribución en hostelería y tal bastante 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 profesionales más porque ya es como no hay excusas entre comillas en el que no puedas tener por lo menos una formación básica básica de cerveza y sobre todo porque no es como antes que la gente se sentaba en un bar y se tomaba cualquier cosa ahora la gente exige más y exige más en todos los sentidos totalmente eres una crack que está comentando Camilleri Mateo y ahora voy a ver eres una crack que se ve toda tu pasión detrás del gran conocimiento es que claro tú dices Sammy es una hora y diez que estamos en este directo necesito la parte dos es que yo lamentablemente o sea me encanta tanto la cerveza que sueño con cerveza también o sea podía hablar infinito totalmente yo te voy a escribir después de ese directo para hacer la parte dos y sacar porque podemos sacar muchos temas y seguir hablando también saludos a Portugal que estaba aquí hay una persona de cerveza casera Farol que hace cerveza casera desde 1999 en su casa mira en Portugal ha venido muy bien genial Vero si he visto también que que decía el Dani y el Pepe van a estar contentos con tu mención ya es que el el Pepe es uno de los organizadores y bueno es un cervecero del Parque Natural de la Garocha y me encantan sus cervezas también si los chicos del Woodstick y White Festival Dani y Pepe si os parece hablamos también porque nos encanta hablar sobre eventos cerveceros y todo lo que sea para reunir el mercado si estáis viendo o tenéis amigos que sois amigos de ellos dos hablemos en directo y a ver qué tal para que nos acerquemos y hablemos un poco más del evento nos encantan tus explicaciones y tu energía Vero así que la gente está escribiendo aquí un montón gracias hay un montón de gente en este directo estamos súper contentos de el poder de Sabir y ver Zapis juntos así que hacemos más cositas juntos sí sí bueno si os lo digo cuando queráis hablar de cerveza me podéis tener presente como me encanta así que hay hay mucho también que hablar y bueno también o sea esto yo creo que es por eso también me gusta muchísimo trabajar en Sabir porque este es el espíritu de la empresa o sea la divulgación de la cultura cervecera y bajo miradas diferentes o sea además no tenemos patrocinios ni nada y que o sea todo es opinable estamos abiertos a muchas cosas diferentes o sea a pensamientos diferentes y que tenemos una mirada muy muy amplia aunque porque trabajando también todos tanto por pequeñas marcas como para grandes marcas y trabajando también en eventos grandes pequeños o sea tenemos una visión bastante ansia del mercado y de todo y creo que esto es también un poco nuestra fuerza y lo que podemos lo que podemos hacer para quien quiere por ejemplo pues saber un poquito más de cerveza pero un poco hasta asesorar gente de hostelería o cerveceras o cosas así o sea hay mucho y y nos encanta yo recomiendo porque hace casi yo creo que ya casi un año no sé ocho meses que yo he terminado el curso de Sabía recomiendo a todos que busquéis información en la página de Instagram o la página web que está fenomenal la página está muy bien hecha mucha información todos los detalles además que la newsletter también que recibimos siempre con comunicaciones súper interesantes sobre eventos y todos además que Julio y Verónica podría comparar cualquier tema sobre los cursos a largo plazo cursos más cortos lo que sea entonces bueno como ha dicho al final ha adaptado un poco a toda la necesidad exacto súper recomendable esto es pues Verón muchísimas muchísimas gracias estoy súper contento de ese directo ha sido súper súper divertido y mal no puedo esperar para el siguiente de verdad vamos a subir vamos a subir el directo también que nos han preguntado el vídeo se sube para quien quiera lo puede ver tranquilamente y bueno también dar las gracias de mi parte y que ha sido muchísimas gracias a vosotros también el primero de muchos directos lo espero vale y bueno que en Inbrew nos vemos si te pasas por allí ah sí no seguro sí 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 seguro qué guay entonces si venís Inbrew es el mismo fin de semana este de este evento es verdad entonces va a ser sábado sí ah vale pues hablamos hablamos a ver qué tal vale perfecto chao muchas gracias un placer chao buenas noches chao un abrazo un abrazo a ver aquí arriba acá qué tal saludamos vaya fiesta va a ser el Inbrew pues sí el Inbrew va a ser muy interesante va a ser muy guay muy guay yo quiero recomendar a todos también el Inbrew porque habíamos comentado al principio Judith está muy por delante del Inbrew que es un evento súper importante para todos los que están en el mercado cervecero y la gente que tiene interés de descubrir más del mercado la profesionalización está súper guay así que podéis buscar más información del Inbrew vale y sábado además será el evento de premiación del Barcelona Beer Challenge se darán los premios te has inventado un vero ah vale se entregarán los premios del Barcelona Beer Challenge vale la premiación es un vero vale bueno así que bueno muchísimas gracias a todos por el directo y a todas a todo el mundo que se ha conectado a quien ha comentado y bueno a quien nos vea luego también que seguimos en el mes de las mujeres terrenteras y hablando con protagonistas del sector y dando visibilidad así que nos vemos pronto adiós chao y Gracias.